Desde el ruido del mundo Desde el giro de un carrusel De la piel a lo más hondo Desde el fondo de mi ser De este inútil orgullo Y del silencio que hay en mí Desde estas ganas mías de vivir Quiero decirte que te amo Quiero decirte que eres mío Que no te cambio por ninguno Que por tenerte desvarío Quiero decirte que te amo Porque eres tan igual a mí Cuando por nada discutimos Y luego te cierras en ti De peor de mis fallos De un error por el que pagué De un teléfono del centro De mis ganas de vencer De la dicha que siento Y de esta fiebre mía por ti Desde que me enseñaste a sonreír Quiero decirte que te amo Quiero decirte estoy aquí Aunque me aleje de tu lado Aunque me aleje de tu lado Tras la ventana de un taxi Debo decirte estoy aquí Debo decirte que te amo Porque es mi única verdad Tú no me sueltes de la mano Aunque podamos terminar Desde el blanco de la página Desde mi fragilidad Desde mi carta Te cuento De mi sinceridad Quiero decirte que te amo Quiero decirte que te amo Que eres tan igual tú eres Quiero decirte que te amo Que por tenerte desvalorío Quiero decirte que te amo Quiero decirte estoy aquí Aunque me aleje de tu lado Tras la ventana de un taxi Y quiero decirte que Que no te cambio por ninguno Porque eres como yo, porque Quiero decirte que te amo Te amo Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Amor de madrugada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amor de madrugada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, la misma de ayer La incondicional La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no espera nada No sé por qué Tú, la misma de ayer La que no espera nada Tú, la misma de ayer Tú, la misma de ayer ¡Gracias! Si lo que quieres es huir, camina Yo haré canciones para ver Si así consigo fuerzas pa' vivir No tengo más motivos para darte Que este miedo que me da De no volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento Yo te lo daré Y si te sientes sola Háblame que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver De tantas cosas que perdí Diría que solo guardo lo que fue Mágico tiempo que nació un abril Miradas tristes sobre mí Se anidan y se hacen parte de mi piel Y ahora siempre llueve No tengo más motivos para darte Que esta fría soledad Que necesito darte tantas cosas más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Creo ver la lluvia caer en mi ventana Y ahora siempre llame que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Y ahora siempre llame que te estaré escuchando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aún ni siquiera te tengo Y ya tengo miedo de perderte amor Qué rápido se me ha clavado Que dentro todo es de dolor Es poco lo que te conozco Y ya pongo todo el juego a tu favor No tengo miedo de apostarte Perderte si me da pavor No me queda más refugio que la fantasía No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer que hacerte una poesía No me queda más refugio que la fantasía No me queda más refugio que la fantasía Mi amor te di sin condición No me queda más refugio que la fantasía 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 Oh, no me queda más que hacer que hacerte una poesía Oh, porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te besé y puse toda mi pasión para que te quedaras Oh, y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricé y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En un trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien, el espacio donde me alimento de tu piel que es bondad. La fuerza que me mueve dentro para recomenzar y en tu cuerpo encontrar la paz. Si la vida me permite al lado tuyo, crecerán mis ilusiones no lo dudo. Y si la vida la perdiera en un instante, que me llene de ti para amar después de amarte vida. No tengas miedos ni dudas, que tú serás mi mujer. Mira mi pecho, lo dejo abierto para que vivas en él. Para tu tranquilidad te tienes en tus manos. Para mi debilidad la única eres tú. Al final tan solo sé que siempre te he esperado. Y que llegas a mi vida y tú me das la luz. Que bien, ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad. La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total. Y tus ojos que son mi paz. Si la vida me permite al lado tuyo, crecerán mis ilusiones no lo dudo. Y si la vida la perdiera en un instante, que me llene de ti para amar después de amarte vida. Mira, no tengas miedos ni dudas, que tú serás mi mujer. Mira mi pecho, lo dejo abierto para que vivas en él. No tengas miedos ni dudas, que tú serás mi mujer. Mira mi pecho, lo dejo abierto para que vivas en él. Mira el poble alegro es un amor alegro. Nelson está lleno de Labr planet availability para que vivas en él. Quiero cero en un instante, que tú eres de med Treatment involved para que vivas en él. Mira mi pecho, lo dejo abierto para que vivas en él. No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si te quiero Si esto no es querer Entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos Pa' que pueda respirar Y de tus ojos Que van regalando vida Y que me dejan sin salida Y para qué quiero salir Si nunca he sido tan feliz Que te prefiero Más que nada en este mundo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Y es que no ves Que toda mi vida Tan solo depende de ti Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Hasta quedar en deuda Y todavía preguntas si te quiero Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? Karina Tengo la oportunidad esta noche de compartir Uno de los temas inéditos que será parte de este disco Necesitaba fuerza Necesitaba garra Y la única que me podía dar Esa fuerza y esa garra Es Alejandra Guzmán Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme en mi vida No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo dividirme en mi vida Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad No puedo dividirme en mi vida Sola por instintos sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte No, mi vida no, no aguanto amor No regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame mi vida No te creo amor, te me vas y todavía Me juras que es la última Es mejor si no me fío Busco en la noche incada y estrella tu reflejo Mas todo esto no me basta, ahora creo No, mi vida no, no aguanto más O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, te creo amor Te me vas y todavía Me juras que es la última Es mejor si no me fío Oh 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 No puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo dividirme ya entre tú y mil mares Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me plantee siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido, nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas y yo, que me pierdo entre la nada Y tú te vas Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Cómo yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Así como si nada Acortándome la vida, agachando la mirada Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas y yo, que me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas Así como si nada Así como si nada Así como si nada Así como si nada Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como si nada Eres como una llama Que anda en el fondo de mi corazón Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Como si nada Y tú te vas A veces las cosas suceden tan rápido van Tan rápido vienen y casi no hay tiempo para lo que importa En realidad Regálame cinco minutos Apaga el teléfono y ven un segundo Que quiero que nos olvidemos del mundo y su inmensidad Muchas veces Y hoy es un buen día para besarte Y hoy es un buen día para besarte Y hoy es un buen día para contarte Pero sin embargo esta vez Te lo digo Y hoy es un buen día para besarte Y hoy es un buen día para besarte Y hoy es un buen día para besarte Muchísimos Y hoy es un buen día para besarte Una bendición contigo amanecer Lo único que quiero es hacer verte ver Que me siento el hombre más afortunado Porque me has iluminado con tu amor Tu voz, tu piel Hoy es un buen día para decirte que Es para mí un honor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel Espero en verdad me puedas entender Que hoy es un buen día para besarte Hoy es un buen día para contarte Que en mí eres lo más importante Cada vez te admiro más como mujer Yo cada vez te admiro más como mujer Gracias por ver el video Gracias. 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 Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste Que ha sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo cuando esté muy triste Te haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo de tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? Donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchito Juro aquí entre la nada Voy a hablar de todo Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar No me dejaré de preguntar Y el alma me marchito 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 Voy a hacer De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Amor Y es mejor De otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará Te amará Como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele Decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor Secreto Porque entre nosotros No hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre Eterno Nuestro amor Te juro que Nadie más Te amará Como yo Más hoy Por ti Por ti mi pecho arde Porque me duele Decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Quiero que sepas Que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor Por secreto Que seas muy feliz Estés donde estés Estés donde estés Cariño No importa No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo Conmigo Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te digan adiós Un día Un día Perdóname Mi amor Por todo el tiempo Que te amé Te hice daño Te amé De más Si fue mi error Y que soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Deseo mi amor Que sepas también Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Perdóname Perdóname Mi amor Por todo el tiempo Que te amé Te hice daño Perdóname Te amé De más Si fue mi error Que soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Perdóname 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 Tú eres la tristeza Y de mis ojos Que lloran en silencio Por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el adiós. Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no esté. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo, amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy soy feliz. Aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo, amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable. Amor eterno e inolvidable. Amor terno, terno, terno Amor 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 terno, terno Llegaste tú Volví a nacer Por tanto tiempo quise Encontrar la solución a ese gran vacío que llevaba en mi interior Todo lo intenté por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Llegaste mi rostro y llegaste tú Y todo cambió Llegaste tú Llegaste tú, la esperanza que impor Llegaste tú, volví a nacer 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 Cuando estoy Cuando estoy Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada, me muero de frío Ay cuánto te amo si no es a tu lado, pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero, lo que yo soñaba Eres mi rayo de luz a cada mañana Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada, me muero de frío Ay cuánto te amo si no es a tu lado, pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir No hay nada que decir No hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada, me muero de frío Ay cuánto te amo corazón salvaje, pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Si no estás conmigo Me quedo vacío, no hay nada que cambiar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti 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 Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo hoy adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Y el que has vuelto ya ves Solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me enamoré de un ser divino De un buen amor Que me enseñó Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te aferres Ya no te hagas No te aferres 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 Me puedo imaginar Pero no sé cómo se siente Que el mundo se detenga cuando acaricia mi piel Que las manos del reloj no giren si no está presente Dicen que es tan suave, dulce y fluye como miel ¿Cuánto tiempo tardará? ¿O no es para todos? ¿Por qué de mí se esconderá? ¿Dónde está? Quiero amar y sin pensar entregarlo todo Quiero que mi corazón intercambie su lugar Con el de alguien especial Quiero despertar Me quiero encontrar y me quiero enamorar No quiero imaginar, quiero saber cómo se siente Que un beso me desnude el alma y me hormigue en los pies Que sus brazos se han me abrigo en los fríos de diciembre Y en los días de verano juntos ¿Cuánto tiempo tardará? 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 Quiero amar y sin pensar entregarlo todo Quiero que mi corazón intercambie su lugar Con el de alguien especial Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar Amanecer con él A mi costado no es igual estar contigo No es que esté mal ni hablar Pero le falta madurar, es casi un niño La coco fue el yogur Sin ese toro que tú llevas en el pecho Fragilidad de flor Nada que ver con mi perverso favorito Sin tus niñas arañándome la espalda Sin tus manos que me estrujan todo cambia Sin tus dientes que torturan y endulzan yo no siento nada No, 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 no es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No desvilan los poros del cuerpo Ambrosía salpicada Y cada vez te quiero A hacer el amor con otro No, 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 no es como no hacer nada Mata fuego en la mirada, falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte con él Quise vengar todas tus infidelidades Y me salió tan mal Que hasta me cuesta respirar su mismo aire Los mechones de tu pelo negro crespo Tus caderas afiladas y escurridas Esa barba que raspaba como lija Y tu sonrisa retorcida Son lo mejor que hay en mi vida Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No destilan los foros del cuerpo Ambrosía salpicada De te quiero hacer el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo A veces te digo no Porque no quiero dejarme a mí las ruinas del corazón Tengo miedo de perder y te advierto que la razón Se puede quebrar de amor y desbordar los sentimientos Que tanto tiempo tuve dentro Si te gano pierdo igual, si pierdo es porque me entrego Es algo tan natural, tener el control del juego Es algo que no me va, te dejo la libertad De hacer conmigo lo que quieras, de quererme a tu manera Y yo soy la hoja que llena un viento que va volando a tu alrededor Y tú, el aire que me levanta, que me da fuerza para ese amor Tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien Cierro los ojos, quiero tenerte cerca, sentir tu cuerpo Dame tu mano, vuela conmigo, cruzando el universo Y siempre contigo estaba, no hay otra forma de amar Que desbordar los sentimientos que tanto tiempo tuve dentro Yo soy la hoja que llena un viento que va volando a tu alrededor Y tú, el aire que me levanta, que me da fuerza para este amor Y tú, la bota de lluvia fresca que va cayendo en mi corazón Tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien Tu amor me hace tanto bien La hoja de lluvia fresca que va cayendo en mi corazón Y yo soy la hoja que llena un viento que va volando a tu alrededor Y tú, el aire que me levanta, que me da fuerza para este amor Tu amor me hace tanto bien Tu amor me hace tanto bien ¿Cómo me hace tanto bien? ¿Cómo me hace tanto bien? ¿Por cómo me miras y me dices tanto cuando dices nada? Por cómo me tocas con esa mirada que acaricia el alma Y por cómo me abrazas, por eso te amo Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez que has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Por cómo me inspiras y me vuelves loco cuando nos amamos Porque haces cada día extraordinario y cada noche es perfecta en tus labios Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez que has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Porque son tus brazos el lugar perfecto a donde pertenezco Porque si te tengo, tengo todo En ti tengo todo Por eso Te amo Mientras brillan las estrellas y los ríos corran hacia el mar Hasta el día en que tú vuelvas Sé que no te dejaré de amar Si escucharas mi lamento Si me vieras volverías Te he pagado un alto precio Por el mal que yo te hacía Soy culpable ya lo sé Y estoy arrepentido Te pido Imagíname sin ti Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor Nada soy Que no podré sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Si algo en ti Si algo en ti queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Se ha borrado mi sonrisa Y la lluvia no ha cesado Si supieras como duele Si supieras como duele No tenerte aquí a mi lado Soy culpable ya lo sé Soy culpable ya lo sé Y estoy arrepentido Imagíname sin ti Imagíname sin ti Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor Nada soy Que no podré sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi sonrisa Cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Oh, 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 oh Regresarás, sabes que sin tu amor, nada es hoy que no podré sobrevivir Cuando mires, cuando mires, dime el trato Si algo en ti queda de mí, regresa por favor Que me llame, me llame, me llame, me llame, me llame sin ti